Las condiciones están dadas para que esta noche se realice el primero de dos debates contemplados en el proceso de elección de gobernadora, en cuyo contexto hay dos posiciones. Una cantinata con tendencias favorables por un equipo que da por hecho el triunfo producto de la marca López Obrador, como es el caso de Delfina Gómez, y Alejandra del Moral, quien no se ve fuera de la competencia, sino todo lo contrario, asegura tanto en lo público como en lo privado y en su entorno personal familiar que ganará la contienda. Adicionalmente se construyó en el escenario público la narrativa de que el gobernador Alfredo del Mazo está ajeno a la campaña y que su gabinete recibió la misma línea. Las dos cosas son ciertas, pero hasta ahí. Alejandra del Moral te recita en una pista en la que la mayor parte de la clase política, no toda, da por hecho que del Mazo espera el arribo de Morena a la gobernadora y que posteriormente se verá beneficiado con algún cargo público. Se trata de la mejor narrativa para protegerse. Entre la clase política hay cuatro proyecciones. Si Delfina Gómez gana la gobernatura, se dirá que hubo una gran operación electoral de Horacio Duarte, el coronador general de campaña. Si pierde Delfina Gómez, se señalará que las corrientes afines al senador con licencia de Gino Martínez traicionaron o bien que no alcanzó la estructura de defensa del voto para evitar el fraude. Si Alejandra del Moral gana la elección, se comentará que Alfredo del Mazo fue el único gobernador priista que pudo mantener al PRI en el momento más complicado de su historia y que envió a la mejor candidata a la contienda. Si Alejandra del Moral pierde la elección, se argumentará que a Del Mazo le salieron bien las cosas y que seguirá del Estado de México sin riesgos administrativos. Alejandra del Moral quedaría fortalecida, victimizada porque fue abandonada, pero como el liderazgo del PRI mexiquense, que tendrá que ser protegido en vapor México hacia el 2024. Es decir, la figura del gobernador Alfredo del Mazo está resguardada y mientras se diga que abandonó la campaña, seguirá blindado frente a la vista del Palacio Nacional. En los hechos, el senador Rosa sí preocupa a las bases gobernistas y las beneficiarias aguardan la sugerencia de cómo votar el primer domingo de junio. Luego entonces, hay una narrativa bien posicionada de que Alfredo del Mazo abandonó la campaña mientras el periodismo parece estar organizado, diciendo que no tienen recursos pero formados con el llamado a hacer todo lo que deban hacer para ganar la elección porque en cualquier momento recibirán recursos. Y del otro lado, la narrativa de Morena es ganadora, que todas las tendencias los colocan en el gobierno, que cuentan con 22 gubernaturas que les están enviando todo tipo de apoyos y por si fuera poco, que cuentan con un presidente de la república con altísima aprobación de gobierno. Veamos el debate. ¡Gracias!